Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este sábado 4 de mayo 2024. Todavía no ha comenzado de manera oficial la temporada ciclónica en el Atlántico, ni en el Mar Caribe, ni en el Golfo de México, ya que lo hará el primero de junio. Sin embargo, hemos visto en toda la historia sistemas atmosféricos formándose durante el mes de mayo y los meses anteriores. Pero a principios de mayo es menos usual ver la formación de depresiones y de tormentas. Sin embargo, durante dos temporadas ciclónicas vimos el desarrollo de algunos sistemas atmosféricos, incluso uno de ellos afectando a República Dominicana. Vamos a conocer los detalles. En 1932, la tormenta tropical 1 impactó en nuestro país con efectos indirectos en Puerto Rico. Se formó en el Mar Caribe el 5 de mayo. El 7 de ese mismo mes de 1932 tocó tierra en Baní, provincia Peravia, con vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros por hora. Se disipó el 10 de ese mes, específicamente al norte de la región caribeña. Pero también tuvimos otra tormenta en 1981 que se formó a principios de mayo. Fue la tormenta tropical Arlene, la cual se fortaleció el 6 de mayo al oeste del Mar Caribe, próximo a las costas de Honduras. Impactó en el este de Cuba el 8 de mayo con ráfagas de 85 kilómetros por hora y se disipó el 9 de mayo al este de Bahamas. Y así vemos cómo durante todos los meses se han desarrollado sistemas atmosféricos en nuestra cuenca atlántica. Y ahí lo vimos cómo durante los primeros días de mayo por lo menos dos tormentas tenemos en los registros, en los archivos meteorológicos que se han desarrollado en el Mar Caribe. Actualmente no tenemos ningún sistema meteorológico que pueda desarrollarse o por lo menos amenazar con tener ese fortalecimiento tropical durante los próximos días ni en el Mar Caribe ni en el océano Atlántico. No obstante, vamos a estar muy pendientes a la evolución de cualquier otro sistema meteorológico. Las bajas presiones sobre todo porque las condiciones están dadas este año para que se forme alguna tormenta tropical. Vamos con las informaciones meteorológicas en la región del Caribe, ya que seguimos con los efectos de la vaguada en nuestra región, específicamente en República Dominicana. Van varios días con esta producción de precipitaciones entre moderadas y fuertes en ocasiones tornándose torrenciales en algunas provincias de manera especial hacia la región del Cibao. Hoy también tendremos esta misma producción de precipitaciones porque la vaguada continuará en nuestra zona de pronóstico fortaleciéndose porque además las temperaturas ya han empezado a incrementar en la región del Caribe, también en la zona marina al sur y al norte de nuestra zona de pronóstico. Hay humedad llegando desde el Mar Caribe hasta República Dominicana, así activando los efectos de la vaguada y es por eso que van a permanecer las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Vamos a ver a continuación el modelo de pronóstico GFS que está presentando para República Dominicana, ahora iniciando la mañana por los efectos de la vaguada. En las últimas 24 horas se han desarrollado precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del país, pero así también han generado inundaciones en la región del Cibao. Ahora se espera un panorama parcialmente nublado en sentido general con la ocurrencia de algunas lluvias moderadas hacia el noreste, también algunas comunidades del este hacia el sureste, incluyendo San Pedro, Santo Domingo, también San Cristóbal, Peravia y Azua, algunas zonas de Monte Plata, con la posibilidad de algunos chubascos igualmente en Barahona y en Pedernales. Esto por los efectos que está dejando la vaguada en nuestra zona de pronóstico. Cerca del mediodía, las condiciones meteorológicas seguirán presentando esta mezcla de nubosidad y la posibilidad de algunos chubascos en el este, en el sureste y también hacia el sur. Hacia el norte, un incremento de la nubosidad y de las posibilidades de precipitaciones, incluyendo la cordillera central y algunas zonas del noroeste y del suroeste del país. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, tendremos los efectos de la misma vaguada y por lo tanto incrementando así la nubosidad y la producción de precipitaciones. Sobre todo, tendremos el aumento de las lluvias hacia la provincia de la Altagracia, la Romana, San Pedro y el Gran Santo Domingo. Podríamos ver algunos aguaceros en el Ceibo, zonas de Monteplata, algunas zonas de San Cristóbal, Peravia, Azua, también San José de Ocoa. Vemos la posibilidad de aguaceros hacia Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, Lías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago de los Caballeros, también La Vega, Monseñor Noel, Puerto Plata, algunas localidades de la provincia Espaillat, también Hermanas Mirabal y la provincia Duarte. Al final de la tarde, tendremos en pronóstico este incremento de la misma nubosidad y los efectos de la vaguada en el territorio nacional. Es por eso que aumentará la producción de estas precipitaciones hacia el este del país, hacia el sureste y hacia el sur. Veremos algunas zonas del noreste con un firmamento nuboso y la producción también de precipitaciones moderadas. Aguaceros más fuertes hacia el norte, la cordillera central, noroeste, zona fronteriza y también hacia el suroeste. Y para la noche, el pronóstico está anticipando en el territorio nacional la concentración de la nubosidad de manera especial hacia el sur y sureste. Así que mucha atención en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, también San Pedro y Monte Plata, porque podrían concentrarse algunos aguaceros fuertes en ocasiones con descargas eléctricas y aumentando las posibilidades de inundaciones urbanas. Vemos más lluvias hacia el Ceibo, Alto Mayor, también Samaná, la provincia María Trinidad Sánchez, de manera especial la provincia Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega, Valverde, zonas de Puerto Plata y también zonas de Monseñor Noel. La cordillera central recibiendo precipitaciones entre moderadas y fuertes y extendiéndose estos aguaceros hacia la zona fronteriza y hacia el noroeste. Mientras tanto, hacia el suroeste permanecen las precipitaciones dispersas. Vamos a ver el pronóstico extendido que presenta para mañana domingo en el territorio nacional. Tendremos los efectos de una nueva vaguada frontal. Este sistema atmosférico estará incidiendo directamente en nuestra región, así aumentando el potencial de más inundaciones. Esto debido a las precipitaciones que han ocurrido en los últimos cinco días en gran parte del territorio nacional. Así que tendremos en la tarde y durante la noche el potencial de las lluvias con inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas hacia el noreste del país, hacia el norte, la cordillera central y hacia el noroeste y parte de la zona fronteriza. También en zonas del este del país podrían ocurrir precipitaciones fuertes en ocasiones. En sentido general, un firmamento muy nuboso en la tarde y en la noche con el potencial de estas precipitaciones. El lunes, al inicio de la próxima semana, permaneceremos bajo los efectos de la misma vaguada. Así, anticipando esta producción lluviosa, sobre todo hacia el noreste del país, hacia el sur, hacia el norte, cordillera central, noroeste y zona fronteriza. Permanece el potencial de inundaciones con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. El martes vamos a tener en nuestro territorio dominicano la permanencia de los efectos del sistema meteorológico, pero empezará ya a disminuir la intensidad y la frecuencia de los aguaceros. Aún así, permanecerán estas lluvias hacia la cordillera central, zona fronteriza, noroeste, también hacia el norte, noreste, hacia el suroeste, algunas comunidades del sur y otras comunidades del sureste del país. Para el miércoles, el panorama estará presentando nueve veces el incremento de los aguaceros porque la vaguada dejará sus remanentes en nuestra zona de pronóstico y empezará a llegar más humedad tanto desde el Atlántico como desde el Mar Caribe para activar las precipitaciones en la tarde y durante la noche en gran parte del territorio nacional. También no se descartan más inundaciones en zonas de República Dominicana. Y para el jueves de la próxima semana, vamos a mantener esta producción lluviosa en muchas localidades del territorio nacional por la humedad marina y los efectos indirectos de la vaguada. Así que tendremos más precipitaciones durante los próximos días. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 11 de la mañana se ocultará esta tarde a las 7 y 3 pm. Tendremos 12 horas con 52 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 3 y 31 de esta madrugada se ocultará esta tarde a las 3 y 45 pm. Está en fase menguante con 12 por ciento de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 23 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 31 grados, con una sensación térmica de 38 grados Celsius. El contenido de humedad de 83 por ciento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Atrévete a encontrar eso que quieres, sólo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, iluminalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes vive en ti. Las puedes cumplir, cada idea que tienes vive en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular a tu lado siempre. 4 4 6 8 4 4 4 5 4 Gracias por ver el video.